Bueno, la causa tiene como objetivo determinar si existe algún tipo de responsabilidad profesional en el lamentable óbito de Diego Armando Maradona. La Cámara acaba de resolver que tiene que haber un juicio y habitualmente estos casos se resuelven en un juicio. De hecho, las causas penales, por naturaleza, se tienen que resolver en un juicio donde todas las partes pueden ser escuchadas. Pero hay algo muy importante y es que, como bien decía el informe, esta causa al principio llegó como si hubiera existido algún tipo de plan. Y la Cámara, plan criminal, ¿no es cierto? Plan criminal como para matar al paciente. Y la Cámara acaba de revocar la elevación al juicio por el uso de algún documento que se tildó de falso. No sé si te acordás que se hablaba de un certificado supuestamente falso. Bueno, la Cámara dijo, no, señores, eso no es así. Sí, pero el doctor Baudry lo que dijo sobre ese papel, dijo como que era algo ínfimo, digo, comparado con todos los que hay en la causa. Claro, pero vos sabés una cosa, Flor, esa acusación era más grave, porque esa acusación era por un delito doloso que implicaba algún tipo de plan. Al caerse eso, esto queda circunscripto a una típica causa de supuesta responsabilidad profesional, o lo que se suele llamar en la calle una causa por posible mala praxis médica. Ok, doctor. No, eso no es verdad. Está acusado, los ocho, de un delito doloso. Doloso quiere decir que hubo intención o conocimiento de que el paciente se iba a morir y que no hicieron nada. Flor, esta causa empezó por una averiguación de causales de muerte. Y si buscan en los diarios, el 26 y el 27 de noviembre se hablaba que la única responsable era la enfermera, que hubo un abandono de personas. No sé si se acuerdan todos que empezaron que la culpa era la enfermera. Resulta que este abogado, cuando habló con la enfermera, se presentó ante varios programas de televisión y recordarán que denuncié que a Maradona lo mataron. El 27 de noviembre lo denuncié, no, mientras los fiscales investigaban una averiguación de causales de muerte. Luego aparecieron un montón de chat entre Osachov, Luque y Díaz. Antes de la muerte y después de la muerte. Después de la muerte, contratando un jefe de prensa para que divulgaran la prensa y nombrándolo inclusive a Pampito, que está nombrado en la causa, dándole información que la responsable era la enfermera. Sí, yo le escribía a Díaz en su momento, estamos haciendo confrontados con Marina Calabro. Estaba justo revisando el chat ese, cuando todavía no se sabía de qué había muerto Maradona. Y te dijo que la culpable era la enfermera. Sí, estaba leyendo eso. No me lo dijo así, tan explícitamente, pero bueno, sí, él la menciona a la enfermera. Esperá, voy a leer porque recién justo lo estaba leyendo. Yo me escribí con él en dos oportunidades. Una vez me pidió en off que no dijera que había hablado con él, que es algo que el periodismo, digamos, utiliza. Y después en el programa de Susana Roca Salvo, ahí sí me permitió dar su nombre. Bueno, yo le pregunto, hola Carlos, ¿cómo estás? Soy Sebastián Pampito Pereyó, trabajo con Marina Calabro. Te pregunto en off, porque se está diciendo muchas cosas del caso Maradona. Y me dice, había una enfermera 24 horas de Swiss Medical. Muerte impredecible. Lamentablemente la ambulancia tardó 30 minutos en llegar. Bueno, y acá tengo una charla larguísima. Te voy a contar, te voy a contar, te voy a contar, te voy a contar, Flor. Ahí es donde él menciona a la enfermera. ¿Le han prohibido a la enfermera verlo a Maradona? Sí. Le prohibieron. Trabajó ocho días. El primero lo vio y lo bañó. Fue la única vez que lo bañaron a Maradona en todos los días que estuvo en Tigre. Un viernes. Sábado y domingo no trabajó, el lunes cuando fue, Maradona la echó. Se quedó afuera esperando que viniera un reemplazo, la hicieron pasar, y los otros siete días tuvo prohibición de contacto. Su trabajo consistía en no verlo a Maradona y darle las pastillas. ¿Quién le prohibió? Los médicos tratantes y estuvieron enterados. Janina Maradona, que fue a la casa y estuvo con la enfermera y sabía que no podía verlo. Todos los médicos tratantes. Dispaña, Kosachoff, Luque. Verónica Ojeda. ¿Quién más? Morla, que fue a verlo a Maradona. Todo el mundo sabía que la enfermera, en el turno de ella, no podía verlo a Maradona. Tenía prohibición. Ocho días, siete con prohibición. Inclusive el día que falleció. Entonces, cuando estaba falleciendo Maradona, ella tenía prohibido verlo. Pero está en la causa, eso está acreditado. Sí, sí, sí. Esto está acreditado. Ayer, ya que lo trae Morla, ayer habló burlando con nosotros, y decía que quizás, no quizás, seguramente con toda la investigación que se haga, a partir del juicio, va a desatar seguramente a otros involucrados, y lo citaba al doctor Morla. ¿En serio? Sí. ¿Está loco burlando? No sé, te pregunto. ¿Le ofreció? ¿Cómo puede decir eso? No, no puede ser que haya dicho eso. No es un profesional rescatable, es un profesional con muchos años de trabajo. Claro, claramente él sabe que lo que se investiga acá son ocho imputados, entre los cuales están los defendidos de Michalchú y de Baqué. O sea, lo único que hemos escuchado... Pero que todos obedecían órdenes, supuestamente, que la bajada de línea era de Morla. Eso ya se investigó en la etapa instructoria y se dijo que no. Pero el doctor acaba de contar, Mauricio, perdón, me pareció interesante lo que reveló el doctor recién, en relación a que el mismo Matías Morla sabía que la enfermera no podía ingresar al cuarto por donde... Morla, a partir de que él es esternado, como dijo él muy bien, por orden de la familia, firmando la familia que lo esternaban y lo llevaban a una internación domiciliaria... No, no empecé a hacer trampa, Mauricio, no empecé a hacer trampa dialectal. ¿Cuál sería la trampa? Yo no dije... Pero para, si yo no tengo nada que ver, ustedes defienden... A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Ustedes dos defienden a los responsables de la muerte, según la investigación, y me preguntan a mí. Acá encontré más de lo que me decía acá, de la enfermera. No, 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 porque Mauricio para mí es el uno de los abogados y de los abogados mediáticos. Cuando te llamo en periodo, digo, profesor. Pero, como sos el uno, también tengo que estar muy atento, porque es un zorrito melonero, Mauricio, ¿viste? Enseguida, tan. Dice, como bien dijo él, yo no dije que la familia lo esternó. Yo digo que... ¿Dijiste Janina Maradona? No, Janina Maradona estaba en la casa y vio que la enfermera no podía verlo. No, y perdón, el doctor tomó... Por eso, sobre lo de Morla, puntualmente, Mauricio, no puede contestar. Morla nunca estuvo con la enfermera. Entonces no miente el doctor. No, estuvo en la casa. Pero dijo una mentira. No, yo no dije una mentira. Una mentira, una mentira. Yo no dije una mentira. Con tu más, es mentira. Yo no dije una mentira. Fue a verlo a Maradona. No fue a verlo a Maradona nunca a la casa de Tigre, en Morla, no fue nunca. Una sola vez. Y bueno... Pero no me entiende que no estaba la enfermera, tenía un turno de ocho horas. Sí. Los turnos son tres de ocho horas. De doce horas, mentira. Eran turnos de doce horas. Eran turnos de ocho. Eran turnos de doce horas. Pero está bien, pero poco importa, digo. Ah, no, si poco importa, no. Pero poco importa. Para pagar menos. ¿Sabes por qué había turnos de ocho horas? Para pagar menos. Entonces le daban doce horas a cada uno de los enfermeros. Yo no creo que la familia de Maradona, vos involucraste a Ojeda también, ahorrara por las enfermeras de Maradona. Acá se está diciendo un montón de inexactitudes. Y esto de si los turnos son de doce o de ocho horas, eran turnos de ocho horas y no los pagaba la familia. Las enfermeras estaban a cargo de una empresa de internación domiciliaria y a esa empresa le pagaba la prepaga. ¿Vos decís que el turno era de ocho horas? ¿Vos decís que el turno era de ocho horas? Pero igual te importa si era de ocho, ¿no? No, pero no importa. El problema acá con la enfermera. No te detengas en esas pavadas. A la enfermera la procesan y la mandan a juicio porque consideran que es partícipe de una conducta, como vos dijiste, dolosa, que yo entiendo es un dolo eventual. No es una conducta dolosa, pero por eso está elevada a juicio a tu enfermera. Qué lindo verlo a Mauricio en tándem con mi Sanchuk hablando de una pobre enfermera. ¿Ustedes lo están viendo? No hablo de la pobre enfermera. ¿Ustedes están viendo lo que está pasando? Es una pobre enfermera que tenía prohibición de verlo. Tenía prohibición de verlo. ¿Y por qué no se lo explicaste a los fiscales que te elevaron a juicio a la causa y apelaste, hiciste siete en unidad y te fue mal? Qué raro, Mauricio. No, no puedo dejarlo que vienda descaradamente. Yo no miento. Hasta ahora no me han encontrado ninguna mentira. Sí, venda la mentira. Todo lo que dijiste se aleja de lo que dice el expediente. Pero yo te propongo una cosa, Flor, porque los tiempos son cortos. Yo les propongo un debate a ellos, público, que vos seas la moderadora con todas las pruebas y lo televisamos. Es que saben lo que nos pasa a nosotros. Yo se los propongo, no lo aceptan. Ninguno de los dos lo acepta. Pero saben lo que nos pasa a nosotros. Yo le digo la prueba. Por eso él defiende un imputado y yo no tengo imputado. ¿Qué hablas, Mauricio? Aguárdeme un segundo, por favor. Venís a hacerle el soporte a Misanchu. Yo soy el dueño de este programa. Venís a hacerle el soporte a Misanchu. Viene a hacerle el soporte a Misanchu, que lo adoro. Hay algo que nos pasa a nosotros, con todo esto que se genera, con el interés por saber la verdad sobre lo que les dio a Maradona, tiene que ver con esto. Con que nosotros los escuchamos a ustedes y claramente nos genera aún mayor confusión. Porque nunca terminamos, porque, digo, entre las escuchas telefónicas, ayer, digo, desde Baudry que nos tiró bombas, que Maradona nos dejó cinco días. Hasta lo que dijo Burlando ayer, que seguramente con la investigación del juicio, con lo que vaya saliendo, va a estar involucrado a Morla, que era el que mandaba, bajaba a línea para que a Maradona no lo cuiden. Flor, y Mauricio habla de una enfermera que no podía verlo. Pero ¿qué están escuchando? No, pero a ver, es verdad que lo que dice el doctor, que todos los otros imputados le querían... Estaba repasando acá lo que yo hablé en su momento, Carlos Díaz, y escuchá, déjame... Con el jefe de prensa, falta con Sanchi, que se comunicaba también. El jefe de prensa que tenía... Con Carlos Díaz. Sí. Yo hablé con Carlos Díaz directamente en su momento, acá estoy leyendo. Sí, sí. La enfermera dijo inicialmente... Acá empezando a echarle la culpa a la enfermera, yo no sé quién es el culpable, yo voy a leer lo que decía Carlos Díaz. La enfermera dijo inicialmente que había escuchado a Diego, pero no lo había visto. En el transcurso del día... En el transcurso del día. Pero luego declaró que le controló los signos vitales. Por ende, tomó la guardia sin controlar al paciente, según lo que dijo ella, dice. Ahí está la brecha. Después dice... Así empezaron, Flor, querían echarle la culpa a la enfermera y esto terminaba. Dice que la enfermera hizo mal su laburo, me dice acá. Pero perdón, ¿es verdad que cambió su declaración? ¿Por qué quedó imputada? Yo te voy a explicar si me das un segundo y no me interrumpe nadie. Quedó imputada la enfermera porque como ella murió en el turno que ella estaba y empezó una campaña primero que ella era la responsable, tiene que ir a un juicio oral a ver, porque también les voy a explicar algo. La metieron vos y Baudri en este quilombo. No me deja terminar, no me deja terminar. Vos y Baudri la metieron en este quilombo. Mauricio, Mauricio, la habrás metido vos yendo vos a tribunales por atrás. No me jodas, Mauricio, no me eches la culpa a mí profesionalmente. Hay un límite en todo. Hasta el exceso tiene un límite. Acá no hay ningún exceso. Ustedes dos están defendiendo a sus multados. Bueno, por eso, pero me dije que me dejan terminar. ¿Se acuerdan de Michelini en el caso García Belsunce? La masajista que limpió la sangre. ¿Fue a un juicio oral? Fue a un juicio oral. ¿Cómo terminó? Absuelta. Pero fue a un juicio oral. Lo mismo va a pasar con la enfermera. Lo mismo, pero tú tienes que ir a un juicio oral porque ahí se va a determinar la responsabilidad de cada uno. ¿Y cuál es la situación de Cosa Chapa ahora? A ver, primero un poquito de humanidad en todo esto. Es lógico que los abogados, cada uno quiere llevar agua para su molino, pero detrás de los expedientes hay personas. Están los familiares de Diego y hay ocho imputados que van a ir a juicio oral. Así que no se puede decir cualquier cosa. Estoy en contra de decir que a Maradona lo mataron. Hay que ser respetuoso de los tiempos. Va a haber un juicio oral y es lo mejor que nos puede pasar porque ese juicio oral va a ser público y vamos a enterarnos de todas las cosas como son y no como la dice cada uno de los abogados. Yo soy muy respetuoso y muy cuidadoso en eso. ¿Cuál es la situación de Agustina? Agustina falleció un paciente con el que había generado un muy buen vínculo porque era un paciente que necesitaba un tratamiento relacionado a el no consumo de determinadas sustancias. Dos veces fue a verlo desde que lo externaron. Cuando tendría que haber salido... Pará, y te voy a decir algo más. Tenía que tener acompañantes terapéuticos. Lo tuvo dos días y lo dejaron. Yo lo que te digo es que es una falta de respeto para la familia este tipo de intervenciones. Porque para eso hay tiempos de la justicia y uno se expone de esta manera. Preguntar a la familia qué opina de Cossachón. Entonces, Agustina asumió un tratamiento. El tratamiento era para que Maradona no vuelva a consumir drogas ni alcohol. Y esto lo quiero decir. De los estudios toxicológicos quedó probado en el expediente que Maradona no consumió drogas ni alcohol. Con lo cual el dispositivo, desde el punto de vista del problema de adicciones que tenía el paciente, fue exitoso. Pero ¿por qué entonces las escuchas? Todo decía, denle la droga o la bebida. No le daba placebo. Ni siquiera placebo le daba. Y les voy a decir algo más. Maradona se cayó operado de la cabeza el miércoles antes de morir. Escuchá esto, Flor. Escuchá. Se golpeó del otro lado. No lo llevaron. No lo llevaron. ¿Para qué? No lo llevaron. Puedes estar escuchando a las hijas de Maradona. Preguntarle a las hijas que opinan de... Pero no puedes decir cualquier cosa. Maradona se murió de un evento cardíaco. ¿Es mentira eso? ¿Es mentira lo que yo digo? ¿Que se golpeó? Pero no le provocó ningún daño. No le puedes mentir a la gente. No le puedes mentir a los hijos. No le puedes mentir a los familiares. Maradona se murió de un evento cardíaco. Ese evento cardíaco... Es lo que se está investigando. No, no. Eso ya está. Maradona se murió de un evento cardíaco dicho por la autopsia y dicho por el estudio histopatológico que es el análisis microscópico de las vísceras. Es decir, que su muerte no tiene nada que ver con su problema psiquiátrico, su problema de adicciones.